10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana y como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello para discutir dos temas muy polémicos. Primero, daremos un repaso a la captura de los gobernadores prófugos y los escándalos de corrupción que han azotado, siguen azotando al país en estos últimos años. Luego vamos a analizar los resultados de la primera ronda de las elecciones francesas y lo que se puede esperar para la segunda vuelta. Que es aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, buenas noches, Héctor. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo estás, Jorge Castañeda? Bienvenido también. Y Javier Tello, buenas noches. Bueno, en las últimas semanas, la captura de Javier Duarte y Tomás Yarrinton, exgobernadores de Veracruz y Tamaulipas, respectivamente, ha reavivado el debate sobre la profunda crisis de corrupción que azotó al país. Por un lado, el descaro de Duarte ha sido una de las manchas negras de esta administración. Tras haber pasado meses prófugo de la justicia, se le aprendió en Guatemala acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada. Ahora, aguarda la solicitud formal de su extradición para evaluar si la aceptará o se opondrá al proceso. Por el otro lado, Yarrinton, quien dejó el país en 2012 y apenas fue arrestado en Florencia, es acusado de haber sido cómplice nada menos que del cartel del Golfo y de los Zetas durante su gobernatura entre 1999 y 2004. Por el acuerdo entre el gobierno mexicano y el estadounidense, será extraditado a Estados Unidos para responder por sus presuntos crímenes. Ambos casos, ahora unados a la presunta también implicación del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en la red de Odebrecht, llegan en un momento en que la insatisfacción con la corrupción y la impunidad en todo el país han acabado por deslegitimar, yo diría, a la administración de Enrique Peña Nieto o por lo menos ponerle en un brete, Héctor, ¿no? Todo le cae encima. Todo le cae. Al presidente de México. Bueno, voy a empezar por otro lado, voy a empezar por declarar mi envidia porque estuviste en el juego del Real Madrid y el Barcelona. Y voy a... Aterrizando, aterrizando. Y voy a declarar también mi absoluto desacuerdo contigo de que Maradona puede siquiera pensarse la posibilidad de que Maradona sea mejor jugador que Messi. Bueno, ese es... Diez veces, o quince veces, o veinte veces. Ese es un tema para todo un programa. Todo un programa. Es una declaración de guerra. No, es que yo vi a Maradona en su mejor momento, que fue el Mundial del 86, y sí creo que... Diez veces. Ese gol contra Inglaterra, Héctor. Diez veces. Es un jugador impecable, un jugador que no protesta, un jugador que hace jugadas geniales cada partido, cada vez que le agarra. Bueno, y le ganó al Madrid, él con dos generos. Impresionante. Bueno, muy bien. Impresionante. Dicho esto, voy a... Ya no toques ese... Voy a contradecir. Oye, juegazo, eh, juegazo. Te voy a contradecir en otra cosa. Dijiste como lamentando que el azote, esta epidemia de corrupción que azota a la opinión pública, yo estoy muy contento con esto que está pasando. Sí, cierto. Yo estoy contento, no con la epidemia de corrupción, sino con que haya... Indignación. Y que haya detenidos, y que haya consecuencias, o que empiece a haber consecuencias de esta corrupción, que sabemos, hemos hablado aquí en esta mesa, años, que está ahí y es impune. Digo, te recuerdo a ti diciendo enfáticamente una, dos, diez. Entonces, tantas veces como mete goles Messi que no pasa nada y no los meten. Sigue, sigue, sigue. Durísimo, Héctor. No los meten. No, no, no. Sí. ¿No te acuerdas de eso? Sí. No los meten. Ahora sí los están metiendo. Sí. Y qué bueno que los están metiendo. Y ojalá y sigan. Ahora, dicho esto, tenemos otro problema que hemos hablado también aquí, que es la calidad de la acusación o de las acusaciones con las que los están metiendo. ¿Sabemos realmente de qué se tratan esas acusaciones? Yo no. No. Sabemos que son acusaciones que van a tener consecuencias judiciales las que deseamos, que es que lo castiguen por algo que sí hizo, que comprobadamente le pruebe la justicia que hizo. ¿Estás hablando de Duarte? Estoy hablando de todos. ¿También de Yarrito? De todos. Y antes de Granier y de Elbester Gordillo. Y de Padrés. Y de Padrés. De todos. Estoy hablando de un problema que me parece que es el que sigue en la mesa, de que no solo los tienen que detener y acusar, sino que los tienen que detener bien, acusar bien y castigar debidamente con respeto a sus derechos y con respeto a la ley. Porque la otra especialidad es una de las peores especialidades de nuestra historia mexicana, que es, pues métanle y ahí le vamos añadiendo delitos y este no sale por lo menos mientras termina este sexenio. Bueno, anda también prófugo, para todo efecto práctico, Ebrard, y es la hora en que tampoco sabemos bien si esas acusaciones están bien. De manera que qué bueno que detengan y qué mal que no sea claro el proceso judicial que acusa y castiga. Jorge. Bueno, hay una parte interesante, nueva, en lo que se refiere a lo que dice Héctor, que creo que también es muy positiva, que en varios de estos casos, a diferencia del pasado, ya no será solo la justicia mexicana la que tendrá que probar o no probar la calidad de la acusación. En el caso de Duarte en Guatemala, a menos de que él cambie de opinión por razones que obviamente no tenemos cómo saber ahora, va a tener el gobierno de México que presentar un caso ante un juez guatemalteco al solicitar la extradición, sólo podrá ser juzgado en México por el delito por el cual se solicita la extradición y ese delito tiene que existir en México y en Guatemala. Entonces, pensemos nada más si el bester a alguien no la convence. Bueno, yo sé quién fue, fue Osorio Chong, para que nos hacemos tontos, fue Chino. Yo no sabía eso. Que la invita a desayunar. Acabas de dar una nota ahorita. Bueno, era el único al que le tenía confianza a Elba, porque consideraba que era un agente de él y si él la invitaba a desayunar a México, pues jamás se imaginó que le iba a meter al bote. Imaginemos que no la invita o está más lista, no viene o tiene un buen abogado como otros y entonces no viene. ¿Pero ya se la solía? Yo creo que no, pues si no, no venía. Pero imagínate que el gobierno de México hubiera pedido su detención provisional para fines de extradición en Estados Unidos y que tuviera que demostrar ante un tribunal de Estados Unidos lo que no ha podido demostrar en cuatro años en México. No, cuatro años y pico, ya vamos más. Te puedo hacer una pregunta, porque por ahí leí que a Duarte lo pudieron haber extraditado de manera fast track por haber entrado de manera ilegal a Guatemala, como le hicieron con el Chapo la primera vez. Deportado. Deportado, no. Deportado, exacto. En realidad no es extraditado, es deportado, sí, sí. Y que el gobierno mexicano debía haber pedido eso. Aparentemente sí entró ilegalmente, o bien con un pasaporte falso, o bien sin un registro en un pasaporte suyo de su ingreso. A lo mejor tiene un pasaporte auténtico suyo, pero no tiene el sello de entrada. Pues sí, en principio hubieran podido pedir los mexicanos su deportación, no la pidieron, y los guatemaltecos hubieran podido otorgarla y tampoco la otorgaron. Yo no entiendo muy bien por qué. Se les hizo bola en el crudo con eso. Tiene el mismo problema el gobierno de México, menos porque es el de Estados Unidos que está pidiendo la extradición de Yarrington, porque son mano los norteamericanos, pero también tienen que presentar el caso de los testigos protegidos, los norteamericanos, que son muy... En Italia. En Italia, ante un tribunal italiano. A ver cómo les va con sus... Que no son norteamericanos, no son testigos protegidos estadounidenses. No, son mexicanos. Son mexicanos. En manos de norteamericanos. Es una de las peores figuras de la negociación judicial. No, no, es... Bueno, a ver, ¿para qué funciona? Ya tenemos esos dos casos ahí. Luego, tenemos los casos de al revés, donde tanto Lozoya como Beitia, Edgar Beitia, el fiscal de Nayarit, pues son acusados, en el caso de Beitia, ya detenido, ya en Nueva York, vecino del Chapo, y en el caso de Lozoya, solo imputado en Brasil, pero donde si no fuera por una justicia externa, obviamente no hubiera sucedido nada, porque el fiscal de Nayarit, pues cómodamente había sido fiscal desde hace varios años, ¿no? Y decía el gobernador que él no sabía nada. Él no sabía nada. No sabía que estaba viajando, porque él tiene doble nacionalidad, ¿no? Sí, sí, eso sí que le daba permiso, pero no sabía. Estaba viajando con toda naturalidad a Estados Unidos. Pero que él no sabía nada de... Es el evento nuevo, esto de la calidad de las acusaciones ya no es como en México, porque antes, si vemos los tres casos, digamos, emblemáticos que conocemos, o cuatro, pero digamos, sin hablar ya de él, va. Jorge Díaz Serrano con De la Madrid, La Quina con Carlos Salinas, y Raúl Salinas, con Cedillo, yo dudo muchísimo que cualquiera de esos tres casos hubiera jalado en un tribunal de verdad. O sea, con justicia puede ser. ¿De verdad es no mexicano? No mexicano, pues obviamente. Yo no soy abogado, pero me parece muy difícil que cualquiera de esos casos... Bueno, el de Raúl es el más escandaloso de todos, porque lo acusan de haber matado a un agente que no mató, y de lo cual fue absuelto. ¿Fue absuelto? Pues sí, pero se robó mucha lana. Ah, no, pues eso puede ser, pero de eso no lo acusaron. Javier. Yo creo que hay otro elemento también nuevo, no solamente esta dimensión internacional. Yo creo que hay varios elementos nuevos, comparándolos con los casos famosos de Díaz Serrano, etcétera. El primer elemento es la participación de periodismo de investigación para hacer públicos algunos de estos casos. Yo creo que es un elemento muy importante, espero que eso ocurra cada vez más. El segundo elemento nuevo, por lo menos en el caso de Duarte, de Javier Duarte, es que han sido detenidos varios, es decir, ya no es el individuo corrupto excepción a la regla de puros gente honesta, etcétera, etcétera. Aquí hay un grupo de gente detenida que empieza ya a hablar y a reconocer que se trata de redes de corrupción y que no se trata de individuos excepcionales corruptos. Entonces yo creo que eso también es distinto. Coincido totalmente de que ahora lo que importa es ver que se haga justicia. No solamente ver la foto de estos personajes tras las rejas, sino ver que se haga justicia. Y creo que esa es la foto que queremos ver con todo detalle. El proceso no solamente debe ser sólido, sino yo diría que debe ser algo muy público. Público, no en el sentido amarillista de la palabra, público en el sentido que nos expliquen, un tema didáctico aquí, que nos expliquen bien qué pasó, cómo pasó, de qué sí es culpable, de qué no es culpable, por qué es... Creo que deben de usar estos casos paradigmáticos para hacer un ejemplo muy público de este proceso. Y si al final resulta inocente, pues será inocente. Pero creo que esa es la foto que queremos ver. Nada más añado una última cosita, porque leí un artículo de Villalobos, de Joaquín Villalobos en El País, que se hizo muy bueno. Bueno, empieza el artículo citando caso tras caso de intentos de combatir la corrupción fallidos. Y su argumento... ¿En dónde? En Italia, en Guatemala, en Brasil, cita otro caso... O sea, en otros países. En otros países, pero recientes. Dice, con las mejores intenciones en Venezuela. El resultado final fue malo. Y su argumento es que el problema en todos estos casos fue que fue una estrategia meramente moral en la llama. Yo creo que se equivoca y debe hablar más de moralina. Y su argumento es que debe de haber un componente político, pragmático y político, que debe de acompañar, en todo caso, esa indignación moral. Porque mera o pura indignación moral, acompañada incluso de un proceso judicial correcto, es insuficiente para un problema que en el fondo es político. Se me hizo un argumento muy interesante. Ese es el argumento de López Obrador, que por eso quiere el perdonarlos. Es el argumento que nos dio Andrés Lajo el lunes pasado, de que su lectura, que yo diría bondadosa de lo que dice López Obrador, es esa. Que tiene que haber un acuerdo político para enfrentar un problema... Con Borrón y Cuenta Nueva. Y lo que ha dicho Castañeda es con Comisión de la Verdad. Exacto. Son los dos... Mandela, por ejemplo, tal vez juntó muy bien el pragmatismo político con la indignación moral y hizo un equilibrio bastante eficaz. La famosa película Invictus es lo que muestra este pragmatismo, sin olvidar la moral, una mezcla muy afortunada de todas esas cosas. Pero, en fin, se le hizo muy buen el artículo de Vídeo. Bueno, nosotros estamos en el principio del proceso de llamar a cuentas a quienes, digamos, públicamente aparecen como delincuentes de distintas categorías y de distintos tamaños. Entonces, lo que tenemos que tener mucho cuidado, aparte del acuerdo político y de la cuestión moral, es de que esas acusaciones y esos procesos vayan bien. Bien, mira, a lo que me refiero es a esto. El fiscal guatemalteco hizo una relación que reprodujeron los medios, algunos y otros no, bastante clara de lo que es la narración que hace el gobierno mexicano de la colusión, de la red de corrupción que armó Javier Duarte con sus colaboradores. Y te describen muy bien cómo escogió al financiero para que hiciera la trama financiera, cómo escogió al notario para la trama de las propiedades, cómo escogió al contador, etc. Y efectivamente te describe un equipo. Una red. Pero no hay descrito un solo delito puntual. Uno solo. Debe haber muchos. Pero ahí, en eso que hemos conocido nosotros y que nos han informado los medios, no hay un solo delito puntual en el expediente judicial. En la prensa, bueno, hay el que tú quieras escoger. Puedes escoger uno en donde según esto se robó 34 mil millones y otro en donde se robó 20. Puedes lo que quieras. Pero animal político, la investigación animal político está muy bien documentada, Héctor, por las empresas fantasmas, ¿no? No, no. Yo creo que todo eso es cierto. Lo que digo es que eso no está en la acusación judicial, por lo menos no todavía. No sabemos exactamente de qué delitos nos están acusando. ¿Qué es un ratero? ¿Qué es lo que se robó? ¿En dónde está la prueba de lo que se robó? Y hay ciertas inconsistencias. Es decir, porque si no, pues vamos a convertir estas ganas públicas de castigo, pues en una secuencia de malos juicios. Y hay ciertas inconsistencias en el proceder judicial del gobierno mexicano. Bueno, en el caso de Javier Duarte, sueltan o dejan ir libre a su esposa Karime Macías. En el caso de Padres, se presenta Padres. Y toman al hijo. Y toman al hijo. Y creo que sigue en la cárcel el hijo. O sea, digo, eso es una inconsistencia. Otra vez. O no, otra vez. Es lo que debemos de enterarnos. Exacto. Porque está todo el tema de la familia. Me imagino una situación donde un hijo o hija de 18 años le dice a tu papá, mi hijito, mi hijita, firma aquí, firma. Y de repente son prestanombres para su papá y nunca se enteraron. Y creo que no deben de ser. Otra cosa es que tú, de manera muy consciente, siendo un familiar, seas quien sea hermano, primo, esposa, esposo, lo que sea, participas de manera activa. La señora, al parecer. No sé. Pero el problema es el al parecer. Ahí es donde se enreda. Sí, exacto. Al parecer, pues sí, pero al parecer no alcanza. No basta. Si hay un problema. A ver, es que el punto de partida, y ahí volvemos a la Comisión de la Verdad o Villalobos, si tú crees que en México tenemos las instituciones, las tradiciones, la experiencia, la pericia, la transparencia, para que tal cual, habiendo voluntad política, podemos juzgar todo esto, pues muy bien. Yo creo que no. Yo creo que lo que hay aquí, para todos fines prácticos, es inexistente. O sea, no nos sirve de nada, absolutamente de nada. Entonces, si quieres perseguir la corrupción, tienes que armar algo especial. Si no lo armas, no vas a poder avanzar realmente. ¿Pero qué es algo especial? El Sistema Nacional de Anticorrupción es algo especial. No, esa es otra simulación. En esa historia, de acuerdo con el observador, 100%. Déjame ponerte un ejemplo, que aquí lo vimos cuando arrestaron precisamente a Elvester Gordillo, que también llevaba un nivel de vida muy generoso, digamos, del punto 0,1%. Y me acuerdo, aquí estuvo sentado Alfredo Castillo, que era el subprocurador en ese momento, sacó un plotter con las disquerredes de lavado de dinero. También, pero es una descripción muy convincente. No, pero eran operaciones tan sencillas como la maestra dio la instrucción a otra maestra de saca el dinero del sindicato y paga mi tarjeta de NEMA, más de 30 mil dólares de un shopping case. Esa era la cosa tan sofisticada de lavado de dinero. No había bancos suizos, de caimanes, no, no, no. Era paga mi tarjeta de crédito con la cuenta del sindicato. Más claro imposible, ¿no? Así es, pero eso era lo que tenía el gobierno, ¿eh? El problema es que ese caso, que es tan contundente, pues han pasado cuatro años y no han encontrado un juez que la condene por eso. Pero sigue arrestando. Ah, no, eso sí, bueno, eso es lo importante. Y se va a quedar ahí. A el sexenio. El sexenio, como tú decías. Bueno, y a condición de que no gane el observador, porque si Peña no la suelta antes de irse Peña, y gana el observador, o el observador primero muerto la suelta. Yo creo que... Tampoco, pero no, no, imagínate, sería un oso. No lo sé, pero creo que la lógica del abogado de Duarte, para no allanarse a simplemente ser trasladado a México, es justamente no caer en el supuesto de que una vez que estás aquí, entonces te empiezan a acumular delitos. Sí, claro. Y entonces acabas con una montaña de delitos. Entonces prefieres Guatemala. Puede ser cierto. Entonces, no, lo que prefieres es que... Sí, prefieres Guatemala mientras el gobierno mexicano... Fija los delitos. Fija los delitos, porque una vez que los fija, ya no te puede juzgar por otros. Sí. Es que fíjate que se me olvidó... Así es la tradición. Ese es el trato con el otro país. Se me olvidó el tema de que se robó otra lana también en Tlaxcala, Duarte, una vez que fue a Tlaxcala. Esa ya no se puede. No, pues se me olvidó, sí tenía yo el caso. No. O sea, solo... Porque además, esa regla, pues los más vulnerables somos nosotros, porque esa regla es la que nosotros usamos con Estados Unidos, cada vez que concedemos una extradición donde podría haber pena de muerte, entonces decimos, sí, pero solo lo puedes juzgar por estos delitos para los cuales no hay pena de muerte. Imagínate que Estados Unidos un buen día... No, 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 es que se nos olvidó que había violado a tres niñas de menos de dos años cada una. Se nos olvidó y para eso sí es pena de muerte. Pues sí, pero no se te puede olvidar. Ahora, vamos a hacer una pausa y yo quiero regresar a la parte... Tú lo describes en tu columna de hoy, Héctor. La parte que hay debajo de esto es el dinero suelto, lo hemos hablado muchísimo, el dinero público suelto a raudales... Eso sí se puede corregir sin una comisión de la verdad, ¿eh? Ah, no, eso se puede corregir con reglas... Y hoy hay un nuevo escándalo, porque agarraron a una presunta candidata de Morena que le dieron un dinero. Ahorita vamos a hablar también al respecto. Otra vez el dinero suelto, otra vez relacionado con... Y en efectivo. ...las elecciones y otra vez en efectivo. Hacemos una breve pausa. Regresamos en un momento más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!